Que pena me da mirarte cuando te miro Por jugar con el amor, con el dolor, corre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Por jugar con el amor, con el dolor, corre de ti Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido Te engañaron tus amigas, te extravió la mala gente Llenando tu pobre mente de orgullo y de panidad Llora mujer con dolor, llora y llora es este horror Que la triste realidad la hizo Tu liviano amor, llora y llora corazón Llora y llora es este horror Que la triste realidad la hizo Tu liviano amor Te engañaron tus amigas, te extravió la mala gente Te engañaron tu pobre mente de orgullo y de panidad Llora mujer con dolor, llora y llora es este horror Que la triste realidad la hizo Tu liviano amor, llora y llora corazón Llora y llora es este horror Que la triste realidad la hizo Tu mal amor Por tu familia Tíralo 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 Te engañaron tus amigas, te extravió la mala gente Llenando tu pobre mente de orgullo y de panidad Llora mujer con dolor, llora y llora es este horror Que la triste realidad la hizo Tu liviano amor Llora, llora y llora y llora es este horror Que la triste realidad la hizo Tu liviano amor Ja, uu, ja Música 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 Música